¡Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi gran nación! ¡Viva México, viva América! ¡Viva México, viva América! ¡Viva México, viva América! ¡Viva México, viva México! ¡Viva México, viva México! ¡Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi gran nación! ¡Viva México, viva México! ¡Viva México, viva México! ¡Viva México, viva México! ¡Viva 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 México! ¡ Viva América, mi sangre por ti, daré Dios. Viva América, mi sangre, 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 daré Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!